La Grecia arcaica. Las reformas legislativas. En la antigua Grecia, las polis estaban marcadas por la desigualdad y el poder en manos de una minoría privilegiada. La aristocracia. Las tierras estaban desigualmente repartidas en manos de unos pocos ricos, mientras la mayoría de la población campesina luchaba por sobrevivir. La aristocracia ejercía su poder imponiendo pesados tributos y altos intereses en préstamos, forzando a los agricultores a ceder tierras o convertirse en esclavos. La injusticia social provocó violentos reclamos por parte de la población descontenta. En medio del tumulto surgieron legisladores comprometidos con la reforma y la justicia, poniendo por escrito las leyes. Sin embargo estas reformas no resolvieron todos los problemas y la desigualdad persistió en la sociedad griega. En este contexto surgieron los tiranos, líderes carismáticos que tomaron el poder por la fuerza, respaldados por medidas que beneficiaban al pueblo. Las reformas legislativas marcaron un punto de inflexión en la historia de las polis griegas, abriendo la puerta a un cambio gradual hacia una sociedad más justa y equitativa. Pero también dieron paso a una nueva forma de gobierno, representada por los tiranos, que buscaban reformar el sistema para beneficiar al pueblo en su conjunto. Estos acontecimientos históricos fueron cruciales en la evolución de la antigua Grecia y dejaron una profunda huella en su legado político y social. Únete a nosotros mientras descubrimos los secretos del pasado.